con la llegada de one UI 6.1 muchos aspectos de la configuración de tu teléfono cambiaron y muchas personas me han preguntado cómo pueden colocar un sonido o una canción diferente para cada aplicación y en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes hacer así que comencemos hablemos primero sobre cuál es el problema que existe ahora con one UI 6.1 y es que si vas aquí a la sección de notificaciones y vas a la sección de notificaciones de aplicaciones y seleccionamos por ejemplo la parte de clima vas a poder ver que solamente te da estas opciones de poder ver el tipo de notificaciones y cómo realmente las puedes recibir y si las quieres en la pantalla de bloqueo pero no hay ninguna opción para poder cambiar el sonido de esa notificación de esta aplicación y para poder hacer eso tenemos que activar una nueva función que es parte de one UI 6.1 para poder resolver este problema ahora tenemos que bajar un poco más en la parte de configuración ir a la sección de notificaciones ajustes avanzados y ahora bajar prácticamente hasta el final y activar esta función de administrar categorías de notificaciones y esto es lo que finalmente nos permitirá cambiar el sonido de cada aplicación para poder tener un sonido diferente por ejemplo para facebook instagram clima y más ahora cuando vaya aquí a la sección de notificaciones y selecciones notificaciones de aplicación y bajamos por ejemplo la parte de clima ahora finalmente vamos a encontrar esta sección de categoría de notificaciones y ahora pues simplemente puedo entrar aquí digamos la parte de pronósticos diarios y aquí ahora puede encontrar esta sección donde dice sonido y puedo buscar por ejemplo entre los diferentes tonos que ofrece samsung por ejemplo estos de galaxy esto que están aquí puedes escoger el que tú quieras samsung ofrece bastantes para que puedas tener múltiples opciones para poder cambiar el sonido de cada categoría de una aplicación y obviamente eso mismo lo estarás haciendo en otra aplicación vamos a decir que por ejemplo quiero cambiar el sonido de la aplicación de vamos a decir por ejemplo facebook pues voy a ir aquí la parte de categoría de notificación y digo que por ejemplo quiero cambiar la notificación de los comentarios pues puedo seleccionar otro sonido para poder distinguir entre la notificación de comentarios de la notificación de clima para poder saber qué está pasando con mi teléfono sin ni siquiera tener que abrirlo ahora bien la única parte un poco negativa de todo este proceso es que tienes que ir por cada categoría de la aplicación por ejemplo vas a tener que escoger por ejemplo diferentes notificaciones o sonidos en la parte de comentarios por ejemplo en la parte de pedidos de amistad nuevos en la sección de cumpleaños en fin vas a tener que entrar a cada categoría si es que quieres tener un sonido específico para cada cosa que está pasando en una aplicación y para cada cosa que está pasando en otra aplicación obviamente mi sugerencia aquí es que le dediques un poco de tiempo a poder apagar diferentes categorías de cosas que realmente no te interesan por ejemplo la parte de si te etiquetan en una foto pues apaga esa función si realmente no es importante para ti para que tengas un poco de mayor control de lo que está pasando con tu teléfono y no recibas una avalancha de notificaciones todo el tiempo ahora bien aunque aquí en la sección de sonidos de notificaciones hay muchas alternativas samsung ofrece un sinnúmero de sonidos para que puedas encontrar ese específico que pueda funcionar para ti qué pasa si quieres añadir sonidos personalizados o sonidos de otra fuente aquí te estaré enseñando cómo lo puedes hacer a mí por ejemplo me encanta utilizar la aplicación de stage obviamente hay muchísimas si buscas en el play store hay muchísimas aplicaciones ahí me gusta mucho utilizar el stage lo llevo utilizando por muchos años y una vez descargues esta aplicación le damos aquí al botón de abrir y ahora puedes buscar entre las diferentes categorías yendo aquí al menú en la parte de sonidos de notificaciones o también la parte de tonos de llamada para que puedas encontrar sonidos específicos obviamente puedes buscar y encontrar lo que tú quieras aquí esto simplemente es un ejemplo vamos aquí a reproducir este sonido le de aquí el botón de ese específico sonido le de aquí al botón de descargar digamos que ese sonido me gustó y lo que yo te recomendaría es que selecciones la sección de save to media folder que sería guardarlo a una carpeta de notificaciones que te estará enseñando dónde es que está en tu equipo para poder encontrar esa carpeta vamos aquí a la sección de mis archivos la aplicación que viene ya pre descargada en tu teléfono y vamos a la sección de almacenamiento interno y en esta parte encontraremos una carpeta llamada notificaciones y es en esta carpeta donde estés colocando por ejemplo una canción que tengas la puedes colocar aquí u otro sonido que hayas descargado o hayas obtenido por los años o en otra persona que te haya dado lo vas a colocar en esta carpeta y ahora cuando vayamos a la sección de cambiar sonidos este sonido estará aquí presente por ejemplo aquí estoy en la categoría de recordatorio de facebook le di aquí a la sección de sonidos y como puedes ver hay una carpeta ahora o una sección llamada personalizado y es en esta área donde estarás encontrando todos esos sonidos de notificaciones o tonos de llamada que hayas personalizado que hayas añadido a esa carpeta y ahora simplemente puedo seleccionar ese sonido que descargué de la aplicación de search o de cualquier otra aplicación lo más importante es que si utilizas otra aplicación crees una carpeta llamada notifications desafortunadamente en inglés puede ser que te funcione en español colocando notificaciones pero tienes que tener una carpeta donde el teléfono estará buscando esos sonidos que hayas descargado o que hayas movido de otro equipo o de tu computadora directamente a tu teléfono y con ese último consejo te enseñado como ahora finalmente con one UI 6.1 vas a poder cambiar el sonido específico de cada aplicación y de cada categoría para que tengas un poco de más control de cómo es que suena tu teléfono y que puedas distinguir entre la aplicación de facebook la aplicación de instagram y mucho más utilizando sonidos personalizados ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber si tienes alguna duda o preguntas sobre este método y con gusto voy a tratar de contestar tu pregunta aquí en la parte abajo de los comentarios si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego